Siete de la mañana, veinticinco minutos, saludamos en los estudios de Quito a la asambleísta de creo Luis Pachala que está con nosotros esta mañana a propósito de la tarea fiscalizadora del organismo legislativo. ¿Cómo le va Luis? Buenos días. Buenos días Javier, qué gusto saludarlo. Gracias por aceptar la invitación. Usted es ahora miembro de la comisión de fiscalización. No hay problema, arréglese nomás hasta que me pueda escuchar sin ningún problema. Para eso estamos en vivo a esta hora, siete con veintiséis minutos, mientras se coloca el audífono el asambleísta Pachala para que no se pueda escuchar bien en este diálogo que vamos a tener. Ahora sí Luis, primero buenos días nuevamente. Y lo segundo es que usted es parte de la comisión de fiscalización. Y la tarea fiscalizadora, si no me equivoco, se ha retomado intensamente. Sí, primero un abrazo cordial a toda la audiencia de Telerama, a usted mi querido Javier. Gracias. La comisión de fiscalización justamente tiene una tarea intensa. El tema, por ejemplo, INA-Papers, la comisión de fiscalización tomó la decisión ya, juntamente con el Pleno, de mandar las investigaciones pertinentes a la Contraloría, a la Fiscalía General de la Nación, a la SRI y a todos los organismos de control para que ellos decidan lo pertinente. Ahora nosotros nos estamos centrando en la investigación en el tema de Arroz Verde. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora por el tema de Arroz Verde? Bueno, recibir a todos los actores. Estamos casi en la fase inicial, este tema de Arroz Verde, recibir a los que manejaron el tema del dinero de financiamiento de Alianza País. Hemos recibido a muchos actores como el secretario de Alianza País, hemos recibido a algunos empresarios, hemos recibido a algunos funcionarios públicos, a algunos asambleístas, etc. Entonces nosotros estamos en esa fase de las comparecencias y como manda el Pleno, nosotros tenemos un tiempo limitado, promedio ya casi nos falta solo 10 días, y luego el Pleno de la Comisión tomará la decisión pertinente para enviar el informe al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y se ha tomado o se va a tomar la declaración de otros exfuncionarios del anterior gobierno? Vamos a, justamente, el día de ayer estaba previsto, por ejemplo, la comparecencia de la señora Viviana Bonilla. Ya. Estaba también previsto la comparecencia de otros funcionarios que tienen que ver con el manejo mismo de Alianza País. Entonces nosotros no vamos a dejar a ningún actor, tenemos aquí algunos nombres que, por ejemplo, Gustavo Baroja ya compareció, Paola Pavón ya compareció, falta por ver la comparecencia de Diego Espinosa y Patricio Beltrán. Bueno, entonces, todos estos actores que están en la publicación La Fuente Mil Hojas, nosotros también hemos tomado en cuenta todo lo que, todas las investigaciones presentadas por Fernando Villegas, como una fuente. Claro. Pero además de eso, son las versiones que van dando cada uno de los que van presentando, y van saliendo nombres, y a cada uno les vamos también llamando a la comparecencia respectiva. ¿Cuánto más para que ustedes como Comisión de Fiscalización recaben toda la información? ¿Cuántos días más? ¿Ocho, nueve días? Nosotros para el fin de mes tendremos ya un informe para mandar al pleno. Perfecto. Asimismo también camina en la Comisión de Fiscalización el juicio político de la Ministra de Salud. Eso le iba a preguntar, porque entiendo que hoy la exfuncionaria debe estar en la Comisión de Fiscalización, ¿verdad? Sí, hemos recibido a los expertos de la Universidad Central del Ecuador, hemos recibido ya las pruebas de cargo de la señora Mael Montaño, hoy a las doce recibimos las pruebas de descargo de la Ministra de Salud, por lo tanto nuestros juicios dentro de la Asamblea Nacional son intensos y son acelerados. Así también se prepara también a recibir el CAL, el juicio político presentado por el asambleísta Fabricio Villamar en el caso Tuárez, de igual manera también por la Comisión de Participación Ciudadana y Contra Social un juicio político contra el presidente de la Comisión de Participación. Ese es el segundo intento de juicio político, ¿no? No es intento, más bien... Bueno, o el segundo proceso. Es un segundo proceso y también incluido Walter Gómez por un supuesto proselitismo político. Recordemos que el Consejo de Participación y Contra Social está prohibido de hacer cualquier proselitismo político y también de atentar contra la Constitución y de atentar contra la institucionalidad. Por lo tanto nosotros como asamblea siempre estamos para abrir los procesos cuando irrumpen estos procesos constitucionales. Lo de Arroz Verde, lo de la ex Ministra de Salud, ese está avanzando. Los otros dos procesos relacionados con la misma persona, con José Puárez, esos van en camino primero al CAL, ¿verdad? Sí, como usted dice acertadamente, primero va al CAL, luego el CAL envía, si se apruebe el juicio, ha cumplido los requisitos, manda a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización aboca conocimiento y si hay sustento da paso para el juicio político. Caso contrario, pues también hay otra... si no hay sustento, pues se archiva. Nosotros como pleno de la Comisión de Fiscalización tenemos que mirar todos los sustentos necesarios para hacer avanzar o hacer quedar el juicio político. Estamos claros, Luis, que el tema de Arroz Verde, desde el punto de vista político, porque ese es su radio de acción como asamblea, no podría quedar solamente en ese aspecto, pues habrían muchas situaciones en el otro lado, en el área judicial, ¿verdad? Bueno, nosotros lo que actuamos dentro de la Asamblea Nacional es políticamente. Nosotros no hacemos acciones penales. Esa acción los lleva la fiscal, los llevan los jueces, los lleva la Contraloría en el tema contable. Ha venido ya la comparecencia el señor Pablo Selly, ha llegado también la comparecencia la señora fiscal Diana Salazar. Ellos nos han dado a conocer que también esa investigación en los temas judiciales avanza. Hay cosas que no pudo revelar por temas de reserva. Nosotros lo hacemos de manera abierta, transparente, porque es un tema político. Claro, claro. Por lo tanto, hay diferencias, pero lo que sí debemos decir es que todo lo que nosotros como asambleístas, como comisión, encontremos, así también será puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes. De hecho, la Comisión de Fiscalización, en el tema específico del juicio político a la ex ministra de Salud, ha visitado varios lugares relacionados con el tema que han permitido recoger un poco más de información sobre lo que se ha anunciado como juicio político a la ex ministra de Salud. Bueno, gracias Javier. Usted está al tanto. Hemos visitado en Guayaquil a las oficinas del laboratorio de Larza. De igual manera también en el Beaterio, también hemos visitado las bodegas donde estaban los reactivos. Sorpresa que el día viernes la ministra de Salud encargada visita las bodegas, mira la cantidad de reactivos, y el día lunes cuando visita la Comisión de Fiscalización no se encuentran esos reactivos. Sorpresa. Increíble, ¿eh? Sorpresa. Entonces son pruebas que se va tomando en cuenta y asimismo también ha visitado y ha llegado a la comparecencia el señor Salomón, el director de Larza, y ha dicho claramente que la única institución política, política rector del organismo de salud es el Ministerio de Salud, en este caso la ministra. Por lo tanto, de lo que pasó o de lo que no pasó en el Ministerio de Salud, la única persona irresponsable políticamente es la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa. ¿Lo que pudo aportar el vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana fue importante para la Comisión? Por supuesto, por supuesto, porque nos hizo conocer más allá solamente de los tres puntos que nosotros estamos investigando, sino también la forma y el estado como está el sistema de salud a nivel de todo el país. Asimismo también la forma como los expertos de la Universidad Central de Ecuador nos hicieron conocer en el tema del cuadro nacional de medicamento básico, que no está actualizado desde 2013. ¿2003? Desde 2013, ¿no? Por lo tanto, cuando un cuadro nacional de medicamento básico no está actualizado, entonces los pacientes, sobre todo los que sufren enfermedad catastrófica, no tienen acceso a esa medicina. Y si tienen acceso, tienen acceso a precios muy altos. Por lo tanto, entonces todo esto es responsabilidad política, y los temas judiciales son temas judiciales, y nosotros vamos descubriendo paso a paso. Luis, en todo caso, ustedes van en el proceso de investigación, y en los próximos días tendrán informes ya contundentes, digo, para el pleno como tal de la Asamblea, tanto en el caso de Roswell, como en el caso de la ex ministra de Salud. Yo sí quiero agradecer a todos los periodistas que están atentos, como acabamos hoy de conversar fluidamente, y usted está día a día, y la prensa está objetivamente informando. Nosotros tenemos previsto, antes del receso legislativo, dejar un informe ya al pleno en el tema de la Rosverde, y de igual manera en el tema del juicio político a la ministra María Fernández, a la ministra, perdón, Verónica Espinosa, ex ministra de Salud. Luis, quiero agradecerle, por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, un buen día. Estamos a la otra. Gracias. El asambleísta Luis Pachala, miembro de la Comisión de Fiscalización y Asambleísta de Creos. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más noticias. No se vayan.